Bueno Cristian, bienvenido primero a Santa Cruz y bueno, la expectación de la gente aquí es grande por saber un poco más de quiénes son las personas que van a administrar y van a hacer crecer a nuestro equipo Hola, mira, la verdad que somos un grupo de personas vinculadas al mundo del deporte y de distintas áreas relacionadas con el mundo de la cultura también y que están interesados en hacer un proyecto mucho más que netamente un equipo de fútbol simplemente también estamos pensando en generar un modelo educativo trabajar con los niños, trabajar con la comunidad hacer un proyecto que represente a una zona que es muy rica en turismo y también en personas entonces el proyecto tiene su base en el mundo del deporte y del fútbol profesional pero evidentemente queremos hacer algún aporte más de lo que ya se ha hecho hasta ahora La gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué el interés por deporte de Santa Cruz? Bueno, yo llevo más de 20 años en el mundo del deporte mi especialidad es esa y me ha tocado trabajar en clubes la mayoría del tiempo he trabajado en Europa y en otros países donde uno ve cómo avanzan los clubes deportivos en base a gestión esta es una zona muy interesante para desarrollar es atractiva, tiene gente buena y tiene un club que está en óptimas condiciones para desarrollar un proyecto entonces la idea nuestra es basarnos en modelos que ya están hechos en distintas partes del mundo donde yo he trabajado, donde he podido aportar y ponerlo al servicio de este modelo que es un modelo que está en sus inicios pero evidentemente se puede hacer algo muy muy grande La pregunta que también se hace la gente de aquí de Santa Cruz es que si los deportistas propiamente tal van a poder seguir participando en este equipo o va a llegar un equipo totalmente distinto para participar en el torneo de segunda edición que lo van a traer de Santiago o de otro lado No, yo creo que eso ya obedece más a un tema de política deportiva que queremos estructurar en los próximos días pero no vamos a hacer desaparecer ni vamos a implantar nada que no tenga sentido con lo que se ha hecho hasta ahora lo que pasa es que evidentemente la categoría te obliga a tener un mejor tipo de gestión y mejor tipo de plantel hay que competir, no hay que perder la categoría la categoría es el gran mérito de lo que hizo la directiva anterior y haber subido al equipo con lo cual hay que mantenerla como esencial requisito deportivo pero también hay que buscar un mix que permita aportar cosas nuevas también desde Santiago o desde la misma zona de Santa Cruz Me imagino que aparte de Deportes Santa Cruz habían otros equipos que tal vez estaban siendo listos por ustedes ¿Cuáles fueron las virtudes que decidieron por ustedes? porque tú representas a un grupo de personas no solamente tú solo para poder optar por Deportes Santa Cruz Mira, las virtudes son primero que consideramos que es un club que está ordenado que tiene una situación económica saneada y que ofrece cosas interesantes como la misma comunidad de Santa Cruz yo creo que esto es una zona privilegiada del país se ha trabajado mucho en darle una personalidad relacionada con el mundo del turismo la gente con que nos tocó conversar son gente que nos ha transmitido siempre confianza y de hecho nosotros fuimos muy arriesgados pero también confiados en que estábamos hablando de gente de muy buen nivel en el sentido de personas porque tuvimos que cerrar este tema ya estando en Europa y sin haber visto todavía la ciudad yo la conocía desde antes pero no tenía las referencias del club así que el club creo que tiene un potencial es una zona interesante para desarrollar pero no queremos solamente quedarnos con un proyecto deportivo sino que también queremos ser un aporte a la comunidad y mostrar lo que es Santa Cruz también desde otro punto de vista para poder darle mayor valor a lo que significa una institución deportiva porque también es un tema que tiene relación con lo educativo y con lo formativo acá los niños de Santa Cruz ojalá en unos 5 años más tengan una política deportiva para ellos para que puedan crecer orientados por expertos del deporte eso es lo que nosotros queremos hacer si nos puede explicar un poco porque no es solamente Cristiano Galde el dueño de estas acciones digamos de la sociedad anónima es un holding, ¿cómo funciona? no, es un grupo de personas que me tocó liderar como grupo la convocatoria pero básicamente son un grupo pequeño de personas que estamos involucrados en este desafío y son personas que quisieran mantener el anonimato porque son personas de distintos ámbitos de la sociedad y yo diría que soy el único que se dedica 100% y es exclusiva a este tema pero claro, mi empresa ya lleva muchos años en esto y como te digo, tengo una red que más que nada se basa en lo que es una red en el extranjero y una red local a nivel nacional donde ya puedo saber con quién contar y con quién no pero la idea es ponerlo al servicio del club ¿Cómo han encontrado las instalaciones del club? Mira, hemos recorrido lo que hemos podido hoy en la mañana pero la verdad que nos sorprende lo bien que está el estadio se puede seguir mejorando me imagino el club la visitamos, también tiene un potencial ahora vamos a ver la parte del complejo de entrenamiento pero en general cumple con todo lo que nosotros consideramos que era indispensable para arrancar y esperamos que estar próximamente acá para poder ya tomar posesión de estos temas más deportivos y arrancar porque tenemos que hacer todo un proceso que esto recién comienza a partir de la aceptación del club oficialmente de la federación, la NFP Por último, para el resto de los accionistas de aquí en la ciudad ¿Cuándo va a ser el pronunciamiento oficial, la junta directiva? Bueno, lo que me informaron, tanto Yamil como el señor Vera era que el día 15 a las 19 horas pareciera que sería la junta accionista así que esperamos estar ese día aquí para tomar un poco para conocernos y también evaluar cuáles son los siguientes pasos pero ahora hay que tener una calma hay que generar una expectativa moderada esto es un proceso que nosotros consideramos de mediano a largo plazo no lo venimos a tomar por 5 minutos ni irnos nuestra intención es darle algo más a un club deportivo que entendemos que no solamente es jugar al fútbol sino que también es generar valor para una zona entonces la expectativa hay que tenerla moderada y aportar y trabajar mucho porque esta zona se lo merece y es una buena zona para poder crear un modelo diferente antecedentes